Número 7 Universal, este saco ha sido diseñado por expertos. El saco tiene aberturas ajustables en altura para adaptarse a arneses de 3 y 5 puntos. Por lo que no tendrás que tener que tener que disponer de ninguno de los gustosos accesorios compatibles que están en el mercado. El saco de invierno está diseñado para adaptarse a cada cochecito, 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 silla de paseo y que paso. Cómodo, ventilado y transpirable, perfecto para días más cálidos. La capa superior del saco se puede quitar completamente dejando un agradable forro polar para cochecito. No se puede utilizar como saco para cochecito, sino también como colcha o manta de acuerdo a tus necesidades. Protección contra el frío severo. Diseño de cremalleras de doble vía. Fácil para entrar y salir del bebé. Dos cremalleras inferiores diseñadas para extensión de longitud y control de baja temperatura corporal. Y el diseño de cremalleras se añade en la parte superior. Número 6 Dele a su pequeño la comodidad que se merece cuando esté fuera de casa o simplemente se relaje en casa con este acogedor saco. Los colores de moda son perfectos para niños y niñas. Este saco para pies está diseñado por expertos para adaptarse a la mayoría de los carritos. Cochecitos con arnés de 5 puntos para que no tenga que comprar accesorios costosos compatibles en el mercado. Material Mezcla de algodón, poliéster, tejido exterior, aprox, altura 86 cm, ancho 40 cm, grosor 3, 5 cm, 2 en 1, cremalleras delanteras extraíbles que se pueden convertir fácilmente en una cómoda funda de asiento. Precios preferenciales Materiales de alta calidad, te lo mereces. Con la capacidad de quitar capas adicionales, el saco para pies es adecuado para todas las condiciones climáticas, por lo que no tienes que guardarlo en primavera y verano y tu hijo tendrá dedos cómodos durante todo el año lata. Servicio de calidad Número 5 Saco para silla de paseo universal, uso en verano e invierno, fabricado en España. Marca Trimat La presentación del producto es mala, nos llega en el interior de una bolsa de plástico transparente con cierre adhesivo, que además, llega parcialmente despegado. La primera impresión no es de un producto de alta gama, ni mucho menos. Es un 2 en 1 y nos servirá como funda, y saco para la mayoría de sillas de paseo, carritos, cochecitos y bugabós. Podemos utilizarlo tanto en verano como en invierno. En verano utilizaremos únicamente la funda. Yo lo he utilizado con una silla bugabó cameleón y encaja perfectamente. Abriga bastante, es suave y mullidito. La cremallera funciona muy bien y no se engancha fácilmente. La calidad de fabricación es bastante buena y me ha gustado en general. Todo viene bien cocido y bien rematado, aunque la presentación es muy mejorable, y el precio lo veo elevado para lo que es. Número 4 Bebé Tejidos y rellenos de alta calidad La capa exterior de este saco de dormir está hecha de fibra de poliéster, la capa interior es de lana de cordero y el relleno es de algodón esponjoso. Es muy suave y gruesa, agradable para la piel, transpirable y que cuida al bebé piel delicada. Pulgar hacia arriba Saco de dormir portátil para cochecito de bebé Este grueso saco de dormir para bebé se puede utilizar como saco de dormir para cochecito de bebé o pañal para bebé. La tela cómoda y la mano de obra exquisita protegen al bebé del clima frío. Señal de bebé Diseño de gran espacio El diseño de gran tamaño proporciona suficiente espacio para que el bebé se mueva, no se sentirá atado y es más propicio para el crecimiento del bebé. Brinda una experiencia cálida al bebé. Puede ser usado en el interior y en el exterior. Regalo Mantiene caliente al bebé Está equipado con un gran cuello de piel resistente al viento. El suave acolchado Número 3 Manoplas carro mayoral Manoplas invierno mayoral 80% poliuretano 20% poliéster Número 2 El saco es tal cual se especifica. Yo le compré en color gris, y es un gris claro muy bonito. El pelo del interior es en color beige y muy calentito, pero en los pies lleva polipiel, ya que de no ser así se estrenge. Estropearía mucho el pelo con el calzado del niño. Yo le tengo en el cochecito Sly de Bécol, y se adapta perfectamente y la calidad muy buena. Sin duda recomiendo esta compra. Número 1 Compré este producto para regalo y el comentario de su destinatario es que además de bonitas, son muy calientes e impermeables. Por relación calidad Precio muy buena compra Recomiendo su compra Son de polipiel Se ven de buena calidad Con pelito por dentro Se encanchan con cremalleras en el carro La atención del vendedor fue de 10 Son tal como esperaba ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!